La fiebre del cacao es imparable en la provincia de Alto Amazonas. La gestión productiva del alcalde, Eduardo Esta Hidalgo, inauguró un centro de acopio más para el trabajo de post cosecha del proyecto Cacao. En esta ocasión, los productores de cacao del pueblo de Munichis, miembros de la cooperativa agroindustrial Perla del Guayaga, fueron los principales protagonistas del acto público de inauguración del cuarto centro de acopio de cacao. Me siento muy entusiasmado a ver que nuestros compañeros campesinos están viniendo y se están dando cuenta de la realidad que el mercado está llegando a nuestra casa. Ahora ya tenemos el mercado en esta casa y es importantísimo esto para nosotros promover la economía de Munichis. Entonces, para mí, a mis colegas, mis campesinos, yo les invoco que los productos que producimos, que lleguen al mercado seguro. Seguro, yo les decía que el proceso de fermentación que queremos es hacer por sacar la calidad de grano y que el mismo mercado nacional e internacional nos conozca Alto Amazonas como producto de calidad. Ya nos sentimos muy tranquilos porque ya de aquí por adelante vamos a vender cada 15 días para tener la platita y darles alimentación buena a nuestros hijos. ¿Ustedes ven una esperanza grande en el cacao? Sí, vemos la esperanza ya que va por adelante más ya. La verdad que muy satisfechado a la población o a los productores. Quizás no somos cantidad, pero somos calidad. Porque la verdad, vale decir la redundancia que hay, que nos están haciendo un poco de contracampaña, pero a eso no nos hacemos caso. Nosotros más bien seguimos adelante porque la verdad que queremos el progreso de nuestro pueblo, queremos el progreso de nuestros hijos, que sigan estudiando más por delante. No solamente con mezquino a nadie, todos tenemos el mismo derecho de vender. No se sientan con los que no son socios, más si bien no se dicen que no los vamos a comprar. Aquí se está recepcionando tipo de grano, poco, pero calidad. Y eso estamos haciendo ahorita la selección y vamos a poner a los pozos fermentadores. Más si bien felicitarle a la municipalidad que no baje la guardia, que seguimos por delante, haciendo más gestiones para que el hombre del campo se sienta a ser muy tranquilo, productivo, y vendemos nuestros granos de calidad. Muy tranquilo me siento, amigos, al ver que de verdad hay un centro de acopio, que ya están, ahorita estamos vendiendo ya nuestros productos, ya no vamos a tener la juanda, está secando, haciendo a macerar. Y me siento muy tranquilo. Y vamos a seguir trabajando más por delante. ¿Ves tú la esperanza en el cacao? Claro que sí, ya no tenemos, en eso le ven más fácil, no como que siempre el maíz, el arroz, el arroz a veces no tiene precio, al menos el cacao siquiera nos da un algo. El componente de la articulación comercial del proyecto se inició con la instalación de módulos de post cosecha en caceríos como Rocafuerte, Campo Florido, Porvenir y próximamente en la comunidad de Nueva Esperanza. Junto al equipo técnico del proyecto y los productores de cacao, estuvo el primer regidor provincial ingeniero Joe Rengifo Vázquez, en representación del alcalde productivo, Eduardo Esta Hidalgo, quien tuvo a su cargo la inauguración del citado centro de acopio. A la invitación de los agricultores, del equipo técnico, en representación del alcalde asistí y estoy asistiendo en esta oportunidad a este inicio, inauguración de este centro de acopio, en las cuales ellos mismos están proporcionando este espacio, porque ven el acompañamiento de verdad de los técnicos, de los profesionales, en este proceso. Nosotros tenemos 1.200 hectáreas ya para instalar toda esta gestión, pero estos son agricultores que han tenido con su propio peculio, con su propio interés, sin el acompañamiento y seguimiento de los técnicos y profesionales, que en esta oportunidad están aprovechando de estos profesionales, en las cuales ellos están agradecidos, están contentos. Todo el proceso se les ha enseñado en las escuelas de campo, todo este proceso en las cuales el cacao, desde la selección de sus semillas, trazado de sus terrenos, siembra, cosecha, poscosecha, y todo está contemplado a los agricultores interesados, a los agricultores que verdaderamente son agricultores, porque es el sacrificio, el esfuerzo de ellos, que se ve reflejado en esta oportunidad con estos resultados. Ellos también quieren tener productos de calidad y con el acompañamiento de los profesionales y técnicos se está viendo y se está concretizando este proyecto en las cuales pues tenemos, estamos más que agradecidos del hombre del campo que ha confiado en esta gestión municipal y que vamos, ya no, esta dinámica ya no para. Es en diferentes sectores, hoy le toca a Monichis, la otra semana estamos en Nueva Esperanza del Valle de Zapote y en los demás sectores, tenemos el Alto Vallaga también, que están con las pilas puestas, ya esto no hay quien le controle y con el acompañamiento de verdad de los profesionales y técnicos vamos hasta diciembre con esta actividad, con este proyecto en beneficio de elevar el nivel socioeconómico de los agricultores de los diferentes sectores de nuestra provincia y que sea conocido a nivel nacional, a nivel internacional, la potencia y los granos de calidad que tiene este cultivar de cacao en nuestra zona. ¡Gracias!